Esto no había sido informado con anterioridad. Hoy se sabe, el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, dice ante diputados, al comparecer para defender su presupuesto, que la intención del gobierno de Guanajuato no es que el parque bicentenario ubicado en Silao sea rentable, sino que la intención es que las actividades que se desarrollan ahí acerquen la cultura, la educación y el entretenimiento a todos los guanajuatenses. Bueno, pues habrá que decir que no lo están logrando. Lo anterior lo declaró luego de comparecer ante los legisladores como parte de la revisión que hace el Poder Legislativo de la propuesta de proyecto fiscal que presenta el Ejecutivo Estatal para el próximo año, el 2015. El presupuesto del Parque Guanajuato Bicentenario para 2015 será nuevamente de 70 millones de pesos, 70 millones de pesos. Hay dependencias que no lo reciben. Apenas el Instituto de la Mujer llegará a esos niveles de presupuesto este año y bajo fuerte presión de grupos sociales y también del Instituto Nacional de las Mujeres. De los 70 destinados al Parque Guanajuato Bicentenario, 52 millones se destinan para el mantenimiento operativo. El resto, alrededor de 18 millones de pesos, se utilizan para contratar exposiciones. Exposiciones, hay que decirlos, muy caras. Con estos 18 millones alcanzan tres exposiciones máximo que han sido además calificadas como exposiciones chatarra. El Parque Guanajuato Bicentenario fue construido para estar listo en el año 2010 a fin de celebrar el Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana. En su momento recibió fuertes críticas el gobernador Juan Manuel Oliva por lo que se llamó un dispendio, una costosa inversión que no regresaría beneficios a Guanajuato. En entrevista con el secretario de Turismo del gobierno de Miguel Márquez, Fernando Oliveira Rocha, aseguró que el objetivo que se ha diseñado para estas instalaciones, los centros de exposición, las salas de exposición del Parque Guanajuato Bicentenario, es el de acercar a los guanajuatenses a la cultura. De ninguna manera, y lo dejó claro, se trata de hacer rentable el Parque Guanajuato Bicentenario. Habría que preguntar entonces por qué no depende del Instituto Estatal de la Cultura. Esto fue lo que dijo, son las palabras de Fernando Oliveira, secretario de Turismo. Fuimos asignados para la operación como secretaria de Turismo de este parque. Es un parque que obedece a dos misiones principales. Cultura y Educación y como consecuencia el entretenimiento. Desde este ámbito de cultura y educación, bueno, pues nosotros estamos dotando a los guanajuatenses de museografías que nos permiten conocer la historia, el turismo, las tradiciones de México, pero también la universalidad de la cultura que nosotros presentamos aquí. El precio del propio Parque Bicentenario, de 25 pesos, de 10 pesos, de entradas gratuitas los miércoles, pues no tiene un carácter de interés de recuperación absoluta del propio esfuerzo en inversión a la cultura y a la educación. Y bueno, pues es una comparación que nosotros en este sentido no estamos en este momento poniendo como si buscáramos una rentabilidad económica. Nosotros estamos trayendo al parque y en ese aprovechamiento de educación para todas las familias guanajuatenses. En el dos mil dos, dos mil catorce, perdón, se trajeron dos exposiciones, estudios sobre la sábana santa de Turín. Hay que aclararlo, no es la sábana santa, son solamente algunos análisis que algunas universidades han realizado al respecto de este objeto de culto católico. La segunda exposición es sobre el Titanic, una colección de objetos bastante precarios de este naufragio histórico. En ambas se invirtieron 17 millones de pesos. 17 millones de pesos se dice fácil. Eso fue lo que costó el pago para tener disponibles estas exposiciones en Guanajuato. De ellos se han recuperado poco menos de tres millones de pesos en entradas. A los 17 millones habría que agregar los costos operativos, estos 52 millones anuales que se gasta el parque en mantenimiento. El coordinador de los diputados panistas, Juventino López Ayala, confirmó que avalarán el presupuesto para el Parque Guanajuato Bicentenario porque no se busca hacer negocios, sino dar utilidad a este espacio construido durante la administración de Juan Manuel Oliva. Rechazó que sea un elefante blanco, como lo llamamos, muchos críticos. Esto dijo el diputado panista. Sabemos que se le aplica porque el parque solo necesita recursos para su mantenimiento y cuidarlo. Pero también hay que verlo, no es un negocio. No es un negocio. Lo bueno sería que fuera rentable, pero también entendemos que sirve como para traer a los jóvenes, a los jóvenes de las escuelas, universidades, a la misma ciudadanía cuando hay eventos. Y no todo tenemos que verlo con el signo de pesos. Son eventos culturales, son eventos educativos, que le sirven a los propios guanajuatenses. Y también tiene que tener un costo. Obviamente, claro, no es un parque de atracciones que sea negocio, pero nos sirve a todos los ciudadanos en eventos culturales y educativos. Y todo tiene un costo.